A partir de mañana en la Casa de la Cultura se inicia la segunda edición del Feri Música. Jorge Leiva nos indicó que habrá clínicas de música, por supuesto artistas locales destacados que van a estar brindando su conocimiento y no van a faltar los recitales. Así estamos organizando el segundo encuentro Feri Música, este es el segundo año que estamos realizando desde el área con ayuda de los músicos acá de Monte Carlo y bueno, a partir del viernes 15, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar desarrollando clínicas de aprendizaje en el Zoom de la Casa de la Cultura donde se va a hablar un poco de lo que es guitarra, la voz, violín y va a tener una duración de aproximadamente dos horas eso es lo que tiene que ver con clínicas este viernes y el día sábado va a estar abierta la sala con una serie de exposiciones, no solo de instrumentos sino que de materiales que tienen que ver con la música van a haber remeras, academias de música que van a estar presentando sus trabajos así que a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas, el día sábado y ahí hacemos un cierre musical a partir de las 7 de la tarde hasta las 22 horas donde vamos a tener artistas acá de nuestra localidad. Año a año crecen la cantidad de artistas que se suman al plantel de músicos de Monte Carlo y bueno, un trabajo que está desarrollando Rula Marcial con respecto también a la capacitación de estos jóvenes ahora arrancó también la academia Jonathan Keller así que bueno, y otras también fomentando un poco el tema de la música en los barrios a través de las escuelas municipales, no solo de lo que tiene que ver con música sino que también con danzas realmente cada vez son más jóvenes los que hacen música y bueno, la idea es generar estos espacios para que ellos puedan tocar, para que puedan tener escenario vamos a contar con un buen equipo de sonido que lo va a estar recibiendo y van a poder tocar el día sábado a partir de las 7 de la tarde.